Hola, bienvenidos a Fornite. Este va a ser el ultimo Fornite de la temporada 8. Mañana toca ir a la 9. Y nada, esta el suelo saba en duos. También me queda completar los desafíos de tiempo este. Acabar top 10 en el escuadrón con amigos y acabar top 10 en duos con amigos. Pero como no tengo amigos, pues me jodo. No se si el tiempo esta me haría que tuviera mi resumen de la temporada 8. Prometo gastar con Michel. A ver. El pico polar se va a ir a la verga en el trailer. Vale. Eso ya desaparece. Osea, este lugar donde vamos a caer y seguramente moriremos sin que experimentemos lo de la lava, se va a destruir en el trailer. Osea, ya estaba el evento de la runa que indica la temporada 8. Y esto de ahi sera el trailer de la temporada 9. A ver, donde estaba eso. Me ha abandonado y se ha ido a la basis ostentos. Mierda. Ay Dios. Ya no hay tirolinas. Ahora que hago para bajarme de ahi. Bien, ya esta. Me ha tenido abandonado una otra punta. Bueno. Bien, ya esta. Y esto. Bueno, ya estoy en el ritmo. Bien. 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 Una llama No tendría que haberlo dicho No tendría que haberlo dicho No tendría que haberlo dicho Madre mía me he pegado un susto No tendría que haberlo dicho Estoy solo No tendría que haberlo dicho Madre mía 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 Gracias por ver el video. 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 Pues ya inmediatamente me voy y probo otro modo de juego. ¿Entendido? No son armas. 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 Es que no sé qué hacer. No son armas. 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 Gracias. Una llama, dos llamas, pobre bloque, ha sido bloqueadamente bloqueada. Gracias. Oh, Dios. Gracias. Gracias. Pero... Gracias. 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 Este es el único lugar donde podemos escondernos... sin construir. Es donde más libres estamos. Coño. No, mejor me voy de aquí a la vela No, mejor me voy de aquí Hola, vela ¿Pos qué eran cuatro personas? ¿Y eran dos, dos y yo? ¿Pos qué eran cuatro personas? 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 A ver, se supone que está sonando música, pero bueno, oye, yo he visto unos cuantos vídeos de YouTube, que bueno, que no tenía música. Por fin música, carajo. Entrecortada, a ver si en la temporada 9 ponen las músicas completitas. Y nada amigos, eso es todo de última vez de la temporada 8, mañana será la 9 y os va a excitar. Adiós.